Vamos a cerrar una canción que yo sé que conocen. Y bueno, ya le había dedicado una canción, pero la vamos a dedicar otra vez a Casa Pueblo, porque yo sé que es muy querido ese proyecto. Hoy que estábamos aquí, haciendo la prueba de sonido y viendo todos los monitores y la cosa, de repente, en vez de una, habían dos, tres, cuatro personas, y alguien me dijo, estamos esperando Casa Abierta. Entonces ahora la vamos a cantar para ustedes. Muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos por todo su cariño. Quiero estar bien con mis hermanos de norte a sur al fin del mundo, saber oír y dar mis manos, sudar jugando algo bien sano. Todos aquí somos humanos, que más me da el color, la raza. Dentro tenemos sentimientos que necesitan de sustento. Si adentro hay buenos sentimientos, no se pueden quedar adentro. Aquí está mi casa abierta, hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida, mi puerta. casa abierta, casa abierta, la amistad no cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que amemos, sin distingos de culto y bandera. casa abierta, casa abierta. Quisiera darte buena suerte y ser tu amigo hasta la muerte, que la distancia no me entoma, y la amistad no se consuma. Todos aquí somos humanos, que más me da el color, la raza. Adentro tenemos sentimientos que necesitan de sustento. Si adentro hay buenos sentimientos, no se pueden quedar adentro. Aquí está mi casa abierta, hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida, mi puerta. casa abierta, la amistad no cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que amemos, sin distingos de culto y bandera. casa abierta, hay un plato por ti en nuestra mesa, casa abierta, libro abierto a tu vida, casa abierta, libro abierto a tu vida, mi puerta. casa abierta. casa abierta, libro abierta. ah 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 Muchas gracias.